Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. 41 versículos de este Evangelio que es muy hermoso y quisiera ser muy breve, muy preciso por todos los elementos que trae, todas las preguntas. Es una situación muy bonita, ¿qué le sucede al ciego? Tenía la enfermedad desde que había nacido, tenía esa ceguera. Jesús lo ve, es capaz de darle la vista, de recobrar, de que recobre la vista. ¿Por qué lo hace? El mismo Evangelio lo dice, para manifestar la grandeza y el poder de Dios. ¿Qué personajes aparecen? Es interesante descubrir. Aparecen sus padres, a ellos los interrogan, sus padres no dan testimonio, tienen miedo, le tienen miedo a los judíos. Y le dicen la respuesta de ellos, pregúntenle a él, él es nuestro hijo, pero pregúntenselo. ¿Tienen miedo sus papás de dar testimonio ante los judíos de que su hijo ha recobrado la vista? ¿Quiénes más están los fariseos? Además acusan, lo acusan de que lo ha curado en sábado, todavía peor. Es un pecador, no cumple con la ley, no se podía hacer nada en sábado, aquellas 612 leyes que tenían los escribas y los fariseos. Además, saben que posiblemente sus padres o el ciego pecó. Y lo más interesante del Evangelio es lo que dice el mismo ciego al final. Yo sé que tú eres el hijo de Dios y por eso se postra y lo adora, dice el Evangelio. ¿Crees tú en el que te redió la vista? Sí creo. Y eso es lo importante. El ciego da testimonio de quién le dio o le recobró la vista. No lo niega y no tiene miedo. Dice, el que me dio la vista, yo no sé si es pecador. Lo único que sé es que es un profeta. ¿Cómo te curó? Y dos o tres veces les dijo. Con saliva, me puso lodo en los ojos e inmediatamente recobré la vista. Y aquí estoy. Algunos decían, si es este el que pedía limosna. Sí soy yo. Se parecen, algunos decían. ¿Quién fue? Jesús, ¿dónde está? No lo sé, pero Él me dio la vista. ¿Qué sucede con todo este Evangelio? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en este domingo? Primero, aquella frase que a veces nosotros decimos, ojos que no ven, corazón que no siente, no es una frase para nosotros. Tenemos que ver y tenemos que quitar, así lo digo, las cataratas de nuestros ojos. Y las cataratas de nuestro corazón. En ocasiones, vivimos ciegos. ¿Cuándo vivimos ciegos? La segunda lectura de San Pablo a los Efesios lo dice. Vivimos ciegos cuando no damos los frutos de la luz. Cuando no buscamos la bondad, vivimos en la oscuridad. Cuando nos creemos superiores a los demás, cuando ofendemos a los demás, fíjense cuánto se vive de ceguera entre unos esposos. La ceguera de no darle lo necesario a tu esposa. Has vivido ciego, ¿sabe cuántos años? Cuando vives con un vicio, siempre y no quieres cambiar. Cuando vives con la ceguera, es cuando no hablas con la verdad. Y vives de apariencias, entonces tienes cataratas en tus ojos y en tu corazón. Cuando no buscas la santidad y no buscas un cambio en tu interior, entonces estamos ciegos. Tenemos que abrir nuestro corazón y nuestros ojos para decir, mis ojos sí ven y mi corazón sí siente ante las necesidades de los demás. Que el Señor nos ayude a recobrar la vista para poder mirar las necesidades del otro. Y que nos abra y nos quite las cataratas también de nuestro corazón para ser sensibles y sentir lo que el otro necesita. De pie.